¿Podrías decir respecto a cómo te funcionó a ti? Porque tú ahorita lo estás expresando y además ve la sonrisa que tiene Erika. Entonces prácticamente que nos contagies, que le digas al público cómo es que a ti te sirvió finalmente esto de la yoga, de la meditación. Lo primero es que cuando yo estuve en el hospital y tuve que vivir esa sensación de que podría perder la cosa más preciosa que tenemos, que es nuestra vida. Fue un shock muy grande, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces fue un calvario de quimioterapia, de terapia, seis meses ir y venir. Y entonces un día dije, yo quiero vivir. Entonces lo primero que una persona tiene que hacer cuando se enferma o cuando tiene cualquier problema, problema grave, es decir, yo quiero vivir. Es tener conciencia del regalo tan grande que la vida es y de este viaje, ¿no? Y lo segundo es conectarse, ¿no? Conectarse consigo mismo y decir qué es lo que no está funcionando dentro de mi cuerpo, qué es lo que no está funcionando dentro de mi corazón, qué es lo que no está funcionando dentro de mi alma. Y en eso se conectan exactamente el trabajo de los chakras del cual Erika hablaba. Ya cuando tenemos la motivación y la predisposición, todo el mundo se empieza a abrir delante de tus ojos. Todas las posibilidades. Empiezas a sentir esa luz que te empieza a acompañar y que te ayuda a seguir adelante, ¿no? Que yo lo llamo Dios, ángeles, maestros, seres superiores. Y una vez que tienes eso, empiezas a caminar. Y yo lo que hice fue, siempre con los doctores que me acompañaban, decidí empezar a estudiar yoga, decidí empezar a conocerme a mí misma, decidí empezar a sentir que era lo que me estaba pasando. Entendí la causa, por qué yo había creado mi enfermedad. Ok. Y empecé despacito practicando primero yoga y luego con el proceso de autosanación, ya dije, funciona, quiero transmitirlo a los demás. Así es, muy bien. Y de manera conjunta, ¿cómo es que se unen para trabajar? ¿Cómo es que ambas se permiten dar esta atención por medio de la yoga? ¿Cómo se conocieron? ¿De qué manera hicieron esta mancuernilla? Ah, ok. Cuestiones del destino. Sí, cuestiones del destino. A nosotras nos une Xolot, que es una de las personas que organiza, junto con Gerardo Saidi y Erika, el Círculo de Abuelos y Abuelas del Planeta, que será del 19 al 23 de septiembre. Y nosotras nos conocemos trámite internet, trámite Facebook, y empezamos a darnos cuenta que somos un único espíritu dividido en dos continentes. Hacemos exactamente las mismas cosas, la misma visión, y entonces empezamos a hablar de organizar círculos de mujeres internacionales, sanaciones internacionales. Y entonces yo ya le dije, espérame al ratito, que yo ya estoy llegando a México. Y esto sí, lo quiero decir públicamente, Erika tuvo el grandísimo corazón de alojarme en su casa todo este tiempo, y almas gemelas, y entonces me lleva a todos los sitios y me cuenta un poco cómo funciona en México y nos nutrimos mutuamente y comentamos. ¿Intercambiamos? Intercambiamos. ¿Las clases de yoga también? Sí. ¿Diferentes estilos de continentes? Sí, sí, sí. Nos nutrimos mutuamente para que todos estos conocimientos los podamos llevar a nuestros respectivos países, no ella aquí, yo a Italia, lo que ella me nutre. Pues qué maravilla, esto nos da también el indicio de que todo se puede, ¿verdad? De que no hay fronteras ni cosas que nos impidan como reunirnos, trabajar de manera conjunta y demás. Y bueno, pues entonces esta parte de la yoga es muy importante que podamos decirle también a la gente qué tan relevante es que también se nutra a través de esta, pues esta accionar, ¿verdad? Entonces me gustaría que ustedes también les comentaran qué es aquello que, como algunos tips, como para que se motiven a tomar realmente pues la yoga, ¿no? ¿Qué pudieran decirle a la gente? Pues una, como lo comentaba Gaby, primeramente lo vamos viendo, primeramente nosotros, manifestado en nuestras propias vidas, porque lo tenemos que manifestar hacia la misma gente, lo que comentabas tú, ¿no? Entonces, la otra es también buscar el estilo de yoga. Ok. Hay muchos estilos de yoga. Es lo que comunican. Cada uno de los maestros va agarrando su estilo, entonces es, si no te gusta en cierto lugar, o sea, acércate a otro lugar, donde te sientas identificado en ese grupo con el instructor y que te lleve de la mano hacia esa práctica que está más enfocada a lo que tú esperas recibir. Y otra cosa importante, lo que siempre yo he dicho, ¿no? Entonces el yoga simplemente ve y disfrútalo, gózalo, recibe realmente los beneficios que te puede brindar. Fuera de ir a, como lo que comentábamos, a ir más enfocado hacia unas asanas perfectas, una dinámica exacta, es ve y reencuéntrate contigo mismo a través de esta dinámica del yoga. Sí, no es tan importante, le hablábamos justo recientemente, no es tan importante la flexibilidad que uno tenga para tocarse los pies o para hacer las posiciones invertidas, sino la experiencia misma del yoga, ¿no? Yo lo que le aconsejo a las personas es apagar la tele, levantarse del sofá y decir, quiero moverme, ¿no? Luego es esencial lo que decía Eri, de encontrar el maestro. Ok. Todos los maestros tienen energías diferentes y cada maestro es para un alumno y busquen, busquen, no se cansen de buscar hasta que encuentren esa persona. Y con respecto a los estilos, también hay estilos jata que son más adecuados para todo lo que es fisioterapia, la espalda, las caderas o vinyasa que es ya un yoga que sirve más a fluir, es un yoga más aeróbico. Entonces, si una persona tiene como objetivo adelgazar en tiempos breves, yo recomiendo mucho el vinyasa. Personas con una mentalidad molto american, muy american, como digo yo, ashtanga es perfecto porque es, vamos, vamos, vamos. Es muy, sí, 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 es bastante duro. Y luego el kundalini, que es el yoga de la respiración, ¿no?, que es más, tiene que ver con la apertura del corazón, ¿no?, de abrir. Y sí, ya cuando uno empieza a conocer y empieza a descubrir el estilo de yoga que le gusta, puede experimentar otros estilos. Yo como profesora, este año siempre en Italia, descubrí el Anusara Yoga, que es un yoga muy técnico, que está en alineamento, cómo tiene que ir el tobillo y la energía que sientes es muy técnico, pero descubran, experimenten. Ok, pues vamos a un corte rápido para volver con ustedes y que nos sigan hablando de esto de la yoga y de los chakras, que es sumamente importante e interesante. Y bueno, que también nos comenten cuál es el estilo de yoga que ustedes manejan, ¿sí? Bueno, regresamos. Esto es Conciencia Planetaria.